Hay tres cosas que me tienen sumamente preocupado en este minuto. La primera tiene que ver con la educación y este tema de reforzar de que la gente vuelva a las salas de clase cuando sabemos que ha aumentado los contagios dentro de los alumnos en la región metropolitana. El segundo tema que me tiene sumamente preocupado es el retiro del 10% porque la gente no tiene dinero y lo entendemos eso muy de cerca porque hemos escuchado y vemos a las personas que no tienen más dinero. En otros países le preguntan a las pequeñas y medianas empresas cuántas son las facturas que usted está debiendo y se las pagan. Nosotros acá no tenemos ningún apoyo del gobierno. Y el tercer tema que me tiene muy preocupado es de militarizar la Araucanía. Eso atenta contra todas las normas. Yo estoy personalmente informando esto a las distintas organizaciones de derechos humanos en el mundo porque es inaceptable, inaceptable que se haga algo así en un país como nuestro. Tenemos tres temas que son sumamente importantes para el país y nos gustaría mucho conocer tu opinión. Por favor, ayúdenos y conversemos.